Soy Dolores Martínez y estoy muy, muy encantada y muy contenta de ver esta magnífica, grandiosa exposición sobre la bicicleta, la historia de la rueda, la historia de la bicicleta. El que se hayan juntado tantas personas a lograr esta exposición, que de verdad no se la pierdan, vale muchísimo la pena y sobre todo el propósito que tiene la exposición, que es de que contaminemos menos, que podamos tener un mundo sustentable y bueno, la invitación es de mi parte y de parte del pueblo bicicletero, de Biciérgagas, etcétera, etcétera, que vengan a ver esta magnífica, grandiosa exposición aquí en el Museo de Historia Mexicana y que aparte estará por seis meses, pero que la verdad vale la pena que ya vengan para que se enamoren y le vayan entendiendo y vengan una vez y otra vez y que inviten a todos sus amigos y familiares. ¡Gracias!